...de la canica Mi nombre es Margarito Rodríguez Pérez conocido como Willy o del sonido caribán El nombre del equipo de sonido yo lo tengo a base de una portada de Colombia que decía Lamento Carabalí Vamos a presentar al conjunto Miramar La cumbia se asimiló porque los sonidos empezamos a agarrar el ritmo de la cumbia los sonidos yo creo que tienen que ver bastante la música de Colombia y la música de Cuba aquí agarramos la cumbia como imagen porque como que es más más suavecita como para bailar tiene más sabor para brincar o como sea pero tiene más sabor la música colombiana la aceptó el público de México La gaita este es un capítulo aparte de mi vida artística pues hay diferentes ritmos tanto cumbias, gaitas no sé, la música colombiana tiene mucha rigura ya sea que hay un paseíto, un paseo un mapalé que hay mucha gente que realmente no conoce los ritmos realmente yo creo que para mí es un deleite conocer toda esa música de colombia Se trata de la primera gaita compuesta en 1934 Hace 45 años en el año 1968 en el barrio de Tepito con el suelo originario Pues la principal diferencia pues toda la tecnología que ha salido cuando inicié que hubo aparatos de bulbos actualmente pues ya todo el sistema digital las luces italianas el audio digital totalmente pues mucha tecnología a través del tiempo que ha surgido después de que se empezó con una trompeta un bable y un amplificador de bulbos de 25 watts de salida Uno fue acostumbrando a la gente a traer nueva tecnología de todo este movimiento y la gente pues se va acostumbrando se quitaron las trompetas se quitaron los roperos se quitaron muchas cosas para ser un equipo totalmente sin trompetas ya nomás, únicamente los sistemas ya vienen incluidos, todo eso Cuando empezaba yo iba yo a viajar viajaba mucho a lo que era Colombia a traer la música en acetato y pues ahora ya actualmente ya toda la gente baja la música y eso se terminó ya eso fue lo que nos daba caracterizaba la música que nosotros sacábamos en aquel tiempo y que en las estaciones de radio no las tenía La salsa la sonora matancera que fue mi estandarte como sonidero la cumbia y todos los ritmos que se derivan en Venezuela, Puerto Rico, Nueva York y hasta que también la música mexicana Provechito, provechito Llega el momento que se acostumbra uno el oído pero si si me he dado cuenta que cuando estaba uno en su pobre casa de ustedes viendo la televisión como que no alcanzo a escuchar bien la tele bajito tengo que subir como al sonido entonces si he perdido un poco la audición como no tanto año entonces el nombre de Sonido de la Changa es un nombre que todo el mundo lo conoce y mucha gente se ha motivado joven así como ustedes que dicen yo quiero ser como el señor de la Changa empiezan a comprar los aparatitos y ahí empiezan poco a poco y profundizarse amar amar yo amo y quiero este movimiento sonidero en el cual me da de comer es un sonido que ya se hizo parte del pueblo parte del del barrio parte de nuestra ciudad parte de México ya todo el mundo vemos que pues quiere tener el sonido quiere ser famoso como la Changa yo tomé la carrera de diseño gráfico por mi afición al dibujo y justo cuando estoy empezando la carrera en la universidad uno de estos amigos comienza a utilizar el fusil de un nombre de un disco en cuanto a las letras y la conformación tipográfica y el orden visual que tenía que se le parecía atractivo y lo hace con su nombre y comienza a ponerlo así se me ocurre decirle que pues si le gusta esa forma y si se va a dedicar en serio a esto pues podemos hacer algo que se vea similar a esa imagen que él quiere pero que no se vea pirateada descaradamente sino con aportaciones propias entonces ahí comienza al aceptar él comienza a desarrollarse un estilo involuntariamente también porque no sabíamos que se podía llegar a tanto y empieza a surgir la necesidad de darle ese orden visual o ese atractivo visual al nombre a las letras del nombre del equipo y comienzan a surgir los famosos logos sonideros y sin querer a partir de la historia de este amigo que es Polimarch se desarrolla toda una casi todo un culto a ese tipo de imagen y pues uno se puede dar cuenta ahora que muchos de los logos sonideros tienen algo de Polimarch porque se creó como una especie de código visual entonces si tú querías que te vieran como sonidero tenías que tener cierta cierta característica en tus letras yo iba a ver a los sonidos de aquel tiempo como a Changa como a Rolas como a Casablanca iba a ver los sailos para que tocar para escuchar un tema que ellos traían ese iba yo vamos a ver a la Changa porque trae la cumbia de los navegantes ahí vamos a ver a la Changa porque toca esa cumbia vamos a ver a Casablanca porque trae esta canción Ponte Ritmo o a Rolas esa era la onda el de Casablanca de Ciudanesa ¿no? ¿de dónde? este puto 7 si 97 ¿de dónde? porque había muchos Casablanca el de Casablanca de Tepito y este disco de Casablanca era Jaime del Arte Oriental si si ya su compadre o porque en el de Estado también había un Casablanca del Moloya del Río mucho tiempo si 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 entonces te ose son cosas que uno conoce y sabe y como las vio uno pues uno los platica ¿no? con la gente ¿para qué sepan algo de la historia del sonido? si pues eso serviría de escuela para los nuevos sonideros porque en ese tiempo era bastante difícil para todos Casablanca tiene su anécdota cada quien vivió su forma de trabajo y todo si si así como tengo yo las vienas puede también changas tener las tuyas si si y se va haciendo un instante enlazado poco a poco si 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 yo te comento hablando del apunto de Pancho te lo comento yo cuando empecé en 86 a trabajar en Tepito y yo tenía en equipo ¿no? y el apet de Pancho prácticamente fue el primero el que empezó a trabajar con la voz la locución fue Jasso Jasso era locutor del sol latino primo de Pancho ok entonces el empezó ahí se agregó muchos factores que ayudan mucho a a Pancho a hacer en aquel tiempo que estoy comentando este como por el año del que 90 y todo 93 entré en México el auge del comparto pero ya pirata si 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 el pirata y los que se encargaban de hacer el disco aquí en California este el disco comparto eran los llamados de Pancho que era el indio y el moruso el moruso venía mucho para acá entonces como ellos empezaron a meter publicidad para Pancho pero si cañón pum 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 pues nosotros nunca nos hemos distinguido por tener un solo locutor o sea que mi hermano el mayor fue el que inició como locutor Pancho pero hasta a raíz de que se casó pues se separó un poco del sonido y ya fue cuando empezamos a meter a un primo a un amigo hasta que llegó Jasso y Jasso duró conmigo como unos 13 años también como del 90 al 2000 2002 por ahí así llega Jorge y lo empieza a como que a educar o a enseñar y Jorge eres un monstruo de la locución eso eso es una historia muy padre me tocó oírla porque yo lo veía inclusive algún día me dijo ven a hablar tú dije no yo no sé hablar vamos a bailar Chucho tiene un don y ese don es una cosa muy importante que es vital tú puedes tener buena música buena música y joyas y todo pero tú también tienes que transmitirla hablarla presentarla personalmente y si no lo haces así no es malo si tienes una persona que te ayuda consigues una persona la gente lo que quiere es espectáculo todos los sonidos grandes hay gente que va que la saluden entonces le mandan ahora con el celular le mandan el saludo o mandan escritos en papel o hasta cartelones grandes para que los saluden porque el ego de uno es que Furano nos saludó y más si venden el disco y dicen oye ya compraste el disco ahí saludaron a la banda y te mencionaron a ti es algo que es el ego del ser humano es comportamiento humano que nos queremos oír hay un hombre que casi apenas alcanza a respirar en los bares porque los saludos son canigos y es lo que le gusta a la gente el punch las dedicatorias el verbo esa presencia esa voz esa voz yo me lo quedo mirando y hay la torre tú sabes dónde pegarle al barrio tú sabes dónde qué le gusta y a qué horas de alguna manera le puede gustar al bailador o a la gente que no sabe tanto bailar pero que lo incita a bailar en ese instante en qué momento poner una cumbia en qué momento poner una salsa romántica en qué momento hacer bailar a los clubes de baile que eso es parte fundamental del movimiento sonidero creo yo vienes estando como en un círculo impenetrable que ocupa ahorita el movimiento sonidero que no llega ni a seis equipos de sonido no hay más es un grupo impenetrable entre seis equipos de sonido que pueden llegar a diez doce pero no más están luchando muchísimo en este momento sonideros para ocupar un lugar de ese círculo impenetrable de seis siete diez equipos de sonido no llega a más en eso se reduce el movimiento sonidero la historia del sonido es muy difícil que se acabe es muy difícil porque esto ya llevamos aproximadamente desde 1950 que empieza el movimiento sonidero en México ya esto ya está en los genes ya es un folklore popular ya es un arte popular podemos decirlo entre comillas el movimiento sonidero porque por ejemplo en el estado de México que son más de trescientos y tantos municipios cada día hay una o dos fiestas en el estado de México nada más por ejemplo y lo primero que se ocupa es un equipo de sonido no creo que acabe el movimiento sonidero porque realmente el sonidero pues no no graba no vende como lo hacen los grupos y en realidad pues yo siento que por ese lado les interesa más cuidar a sus artistas que aún así ya hay miles y miles de grupos que andan luego buscando el apoyo hablando de lo que es la música tropical que se acercan con uno y de otra forma nosotros somos una especie de radio móvil la radio no los toca y los números o muchos éxitos se han hecho en el sonidero ya después la radio los tiene que adoptar en ese momento la radio sigue apoyando el movimiento sonidero algunas en mayor cantidad algunas otras en menor cantidad pero todas todas ya están conscientes de que esa gente aquí está de que esa gente aporta de que esa gente quiere divertirse de que esa gente quiere ver a sus sonidos tanto de México como sonidos que han surgido aquí gente que en el distrito federal soñó con ser sonidero que fue al toquín de la changa que fue al toquín de de del señor Cóndor de Arrulfo Aguilar hemos podido gozar gozar de todo eso de la música que nos ofrecen los sonidos mexicanos y los que nos ofrecen los de aquí entonces yo creo que se le está dando apoyo algunos todavía no lo quieren reconocer pero yo pienso que es cuestión de tiempo para que esto siga creciendo sonido 96.7 la estación de los grupos y cumbias de Sonoto 4 del Caballero X hay un super bailazo 100% sonidero ya que llegan bueno los mejores sonidos desde la Ciudad de México así como lo es Ramón Rojo el Rey de Reyes sonido La Changa también llega por ahí de Tepito Pancho por primera vez en el Gabacho sonido Jamba o Fascinación del Peñón de los Baños el Serio Rumba 97 sonido Jackson y Kids de San Luis Potosí para toda la raza 100% sonidero anteriormente cuando existían los programas de radio que nos llevaban a hacer algunas entrevistas llevaba uno sus discos discos de música colombiana música puertorriqueña y presentaba uno y la gente empezaba a llamar empezaba a llamar oiga que buen programa esa música como la puedo conseguir porque únicamente la iban a oír esa vez entonces se engalanaba el programa era algo muy bonito para la estación pero no dejaba dinero no dejaba dinero porque pues no pasaba nada ese disco no iba a salir a la venta no le iba a poder adquirir la gente no podía haber comercio de nada de ninguna especie entonces optaron por cerrarle los espacios para el sonidero que no les deja dinero cuando yo llego a presentar en un principio el proyecto de sonido de noches sonideras a clientes de nacionalidad de otras nacionalidades que no eran mexicanos todos tomaban su bandera yo iba con los colombianos y el colombiano me decía oye el programa está buenísimo está chévere pero necesitan tocar más cosas de Colombia iba con los puertorriqueños no todo está muy bien y todo pero queremos más salsa de Puerto Rico creo que el caso que pasa con el mexicano nosotros no somos creadores de la música tropical más bien lo absorbimos tuvimos la influencia de Cuba de Puerto Rico de todos lados donde se hace buena música entonces el sonidero no ve si hay tal país o tal nacionalidad o tal bandera el sonidero escucha que hay una descarga rica que hay un ritmo buenísimo que hay unas percusiones excelentes que hay un juego de piano ahí que se siente que te vibra la piel no importa de qué país es cuando los sonideros vienen aquí a Los Ángeles los invitamos a clubs que hacemos nosotros tenemos salón salón de la cumbia que hacemos los viernes que es una transmisión desde un antro desde un salón básicamente traemos el sonido cada ocho días ponemos las luces todo el elenco que tienen traemos un grupo traemos un sonidero invitado y pues hacemos la fiesta y lo transmitimos a la radio para que se sienta lo que es un baile sonidero mis tías mi mamá era la que les les conseguía como te dijera la música en ese tiempo mi mamá dice que allí en el centro allí en anillos de acumulación se puede decir en la merced todo eso vendían había muchas casas de discos yo llegué a ir ahí con mi mamá que estaba yo chico llegué a ir a comprar con ella los discos que le costaban dos cincuenta que mi mamá compraba que era con el que tocaban en ese tiempo con un con un amplificador que le tenías que dar cuerda tenías que ponerle un acumulador una batería de carro para que prendiera el amplificador y así se iban mis tías con dos baterías a tocar a una fiesta y sus disquitos setenta y ocho ¿cómo es que existen las joyas? las joyas existen porque ya no las hay o es un disco caro por mencionar así ahorita en la actualidad los LPs valen más que un compacto antes de los LPs surgieron esos discos de ocho melodías ahí está uno ahí se lo canso y captar antes del LP fue eso y ahorita hay una una buena y una mala tú no compras un compacto por decir algo así este te vale cinco pesos el tepito llevo a mi puesto lo vendo en veinte veinticinco pesos treinta y hay mucha gente que se esperan a que salga en pirata y que comprar un LP un LP de esos que vale quinientos que vale mil dos mil pesos hasta tres mil pesos un LP sea colombiano o cubano o de Puerto Rico ya ves que la salsa de Puerto Rico está muy buena con quien me caso señores estas son estas son guarachas estas son guarachas y ven nomás de que pasta que llevamos nomás es un paro lo pongo aquí hijo nomás es un parito aquí van sus apagos aquí llevamos domero algo bueno ¿no? que se te antoja que se te antoja el otro dos temas ¿no? 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 el anual de Puerto Rico recordando al peñón de los baños al señor maestro solidimpedial de Marco Antonio Sedicio bienvenido también la gente de León de Guanajuato y además nos dice linda mujer a la paridad de Romero por su vida la chaca para su amigo Alejandro Perea la tipa se fue jóvenes ese aplauso a esos chamacos esos aplausos recordó a los amigos de los familiares del México y todavía vigente a Romero por su vida la chaca aquí está aquí está la mascota de los Unidos un aplauso para el amigo de Chupirul ese es no me gusta el piquito ese es piquito que bonito piquito de Chupirul otras gracias madres y vamos a abrir el espacio para la presencia gracias a mi director de Rubén muy claro que sí por hoy estamos por hoy estamos alejando a toda mi gente mis grandes amigos de la colonia de Mareros al grande pito saludos a mi compadre Ramón Rojo sobre la chaca y a mi la familia trabajando aquí presente Sobrito Fajardo y David desde luego los grandes amigos que nos visitan desde la colonia Ramos y ya los amigos la gente de Norteamérica de Estados Unidos que nos están escuchando y desde luego gente de España que nos está acompañando en este programa musical esta es la última solidaria la última leyenda solidaria en México con Anuel Perea 47 años de éxitos aquí en Colombia en Chiquita periodo de los dueños música bonita para todo el mundo vámonos con el primer show musical de esta noche el primer show musical de esta noche le ofrece Anuel Perea fascinación padre vámonos con el primer show musical no se ha ido sino que esto era lo que era originalmente el trabajo de antes y ya después salieron muchos que ya nada más sacaban unas copias y los iban calcando los famosos fusiles que les deseamos eso era lo que les desea José Luis que antes no se trazaban las letras pasamos a menos uno ya sabía cómo era el tipo de letra pues eso me lo llama de aquí más a la privilidad porque eran unas broncosas salvadas hablando conectando viniendo para tocar fuera y sin todo lo que no es mejor lo que funciona ¿qué es? un producto diferente ¿te puedes levantar eso? sí hay muchas portadas muy bonitas lo que a lo mejor nunca pensamos sacar así un logotipo de una portada o algo inclusive cuando se ocupaban los bafres metíamos una tela de cortina que tuviera un dibujito o que tuviera una palmerita en la época del peñón que yo recuerdo se calificaba el sonido esa era una se calificaba la música eran dos y se calificaba la persona que hablaba entonces no era fácil yo trabajaba en una imprenta bueno les iba yo a ayudar cuando iba a la secundaria me escapaba luego de la secundaria por irles a ayudar en la imprenta para que me regalaran unos flyers el fanatismo de coleccionar los flyers era impresionante o sea tú veías te presumían tus compañeros de que en sus cuadernos llevaban pegados los volantes y que ese no lo tuvieras o algo era algo que no será peor que cuando eras más chico y eras más fan de las estampitas o sea era peor entonces tú buscabas la forma de conseguirlos yo como todos empezamos a vosotros por canales le digo ah sabes que me gustó esta si como ves hacíamos el cambio este híjole déjalo pienso y si hicieramos un sonido que me gustaba mucho a mí pues si hacíamos el cambio aunque no quisiéramos pero y a la fecha o sea música y la fecha y seguimos haciendo también yo en su momento nada más lo que quería era desde mi conocimiento pues no sé traducir la idea que tenía el sonidero a partir de su logotipo ya sea te digo por colores por formas él me decía tú escoge la letra yo iba al cine y lo que estuviera de moda lo agarraba o veía en la televisión o veía en la misma calle otros no sé otros carteles o las portadas de los discos y de ahí yo tomaba los referentes para poder hacer los logotipos y los sonidos entonces se cerraba desde la esquina hasta la otra esquina empezamos a cerrar también como de manera improvisada con telas con con cuerdas pero ya después con este con bardas este metálicas ¿no? que sirven para cordonar esto luego las calles en el distrito para reflegar un poco más a digamos dividir el terreno ¿no? porque implicaba que venían alrededor de 18 o 20 mil personas entonces como que una cuerda ya no iba a ser suficiente las cuestiones tecnológicas los este los medios de comunicación ahorita globalizados ¿no? de alguna manera pues invitan u orillan ¿no? a que la gráfica sonidera también sea este se haga presente en esos formatos ¿no? en esos soportes electrónicos entonces obviamente este siguen habiendo apropiaciones como tú bien lo mencionas pero ya un poquito más este estandarizadas por la cuestión de la reproducción industrial no tanto porque se quiera perder como esa espontaneidad ¿no? de apropiación que tienen los mismos sonideros o los que quienes hacen las gráficas sonideras con publicidad estás del otro lado y hace que los bailes sean muchas veces masivos si no hay publicidad tu baile puede ser un fracaso y pues hasta la fecha como le comentaba yo a un amigo con el que hace poco platiqué que teníamos mucho tiempo de no vernos me decía ¿y qué haces para vivir? le digo pues yo siempre dibujé y afortunadamente estoy viviendo de eso ¿no? pues sí salió mucho la tecnología le ayudó bastante y a muchos les quitó el trabajo ¿qué es el trabajo? nada bastante para poder vivir bien ¿qué es el trabajo?